¡Hola! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper, súper, súper bien. En este video les traigo unos life hacks para el colegio, para el regreso a clases. Este es el primer video de toda la serie de regreso a clases porque voy a hacer muchísimos más videos como el tag de acá en mi mochila, haul de material escolar, muchísimos más. Ya que en Perú entramos en marzo así que faltan súper poco, un mes que se pasa volando. Si eres nuevo en mi canal y es el primer video que ves, recuerda suscribirte que es totalmente gratis y me ayudas muchísimo. Y si te gustó el video no olvides darle like. Y bueno, espero que les guste mucho este video y vamos a empezar. El primer life hack es poner como alarma tu canción favorita para que no sea tan pesado despertarte. Oye, quería ganar las pulseras que acabas haciendo en el calle, pero me da vergüenza si hubiera ganado. Sí, a mí también, ¿qué es que hubiera ganado? Sí. Oye, ¿tienes otro? Los vientos, se ha acabado. A ver, toma. Ya dije, se acabó. El siguiente life hack es grabar notas de voces para memorizar textos o algo que te tengas que aprender. ¿Qué es la médula espinal? Es un largo cordón hecho de células nerviosas, parte del cerebro y sigue abajo por dentro de la columna vertebral. Es un largo cordón hecho de células nerviosas, parte del cerebro y sigue abajo por dentro de la columna vertebral. La médula espinal es un largo cordón hecho de células nerviosas, parte del cerebro y sigue hacia abajo por dentro de la columna vertebral. Es un largo cordón hecho de células nerviosas. La médula espinal es un largo cordón hecho de células nerviosas. Cada noche antes de dormir, repasa lo que te enseñaron ese día para que se te quede en el cerebro y nunca, nunca, nunca lo olvides. Ya, venga a dormir. Uy, pero antes, a estudiar lo que hicimos hoy. La siguiente lifehack es poner tu celular en modo no molestar para que vas a terminar tu tarea rápidamente y no te distraigas. Y como es muy molesto que lleguen todas las notificaciones, lo pones en modo no molestar y pues no te molestará. El siguiente lifehack es tener toda tu ropa preparada el día siguiente para ir al colegio. Y que en las mañanas no tengas que estar perdiendo el tiempo buscando la ropa y no saber qué ponerte. Bueno, eso fue todo por el video de hoy, espero que les haya gustado muchísimo. Si fue así no olviden darle like, comentar qué les pareció y suscribirse. Y bueno, nos vemos en el próximo video. ¡Chao!